Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Un santo muy famoso en muchas partes del mundo, un santo que nos sigue inspirando a seguir a Cristo, a predicar el Evangelio. No solamente vamos por las causas imposibles, no solamente lo vemos o volteamos a verlo por el milagrito, sino que creo que también tenemos que ser impulsados para conocer su sabiduría. Un hombre increíble en el amor de Cristo, en el conocimiento del Evangelio. Una enseñanza que hasta el día de hoy sigue haciendo eco, por eso sería bueno encontrar un librito de la vida de San Antonio y aprender un poquito más. Te voy a leer nada más un pequeño párrafo de uno de sus sermones de Pentecostés. Dice así, Oh corazón, más dichoso que todo bienaventurado, más feliz que cualquier feliz. Tú que tienes a Dios en ti, que te falta, que más puedes tener, lo tienes todo. Porque tienes al que lo hizo todo, que te llena Él solo, sin el cual todo lo que existe es nada. Hermanos y hermanas, escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que hay y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El 13 de junio de 1231, a la edad de 36 años, cerca de la ciudad de Padua, Italia, y con el rostro radiante de alegría, murmurando las palabras, Veo a mi Señor, San Antonio terminaba la peregrinación por este mundo, y entraba a morar para siempre en la casa del Padre Dios, Aquel a quien tanto buscó en la tierra, a quien tanto amó con todo su corazón, y a quien tantas veces predicó en sus sermones, y a través de su testimonio de caridad evangélica. ¿Cómo podemos nosotros comparar hoy en día a un santo? Siempre he pensado que las figuras de santidad en la iglesia son como esos vitrales de las grandes catedrales, y a través de los cuales traspasa la luz del día, ilumina el lugar donde estos han sido puestos. Pero no solamente iluminan la iglesia, nos iluminan a nosotros la iglesia viva. De esa misma forma, los santos, a lo largo de la historia, Dios los ha puesto para que iluminen, para que guíen, pero no con su luz propia, sino con la luz de la divinidad, con esa luz que Dios le ha dado a tantos hombres y mujeres, y que en cada tiempo, que en cada época, iluminan a la humanidad. San Antonio de Padua fue una luz que vino a iluminarnos, y que sigue iluminando a tantos hombres y mujeres. Este santo nació en Lisboa, en Portugal. Desde muy temprana edad, entró en el monasterio de San Vicente, de los canónicos regulares de San Agustín. Él entró primero como un agustino. Él trabajó duramente en el proyecto de Dios, e iba madurando cada día. El conocimiento de Dios lo impulsaba, el conocimiento de Dios lo atrapaba. San Antonio quería conocer a Dios, y por eso tomó estudios, se preparó en la sagrada teología, y en la formación para hacerse sacerdote. San Antonio de Padua siempre estaba abierto, y era un hombre dócil al espíritu del Señor, y de su santa misión. Como solía expresarlo su maestro y padre, en el seguimiento de Cristo. Ya después se vino con los franciscanos. Ahora seguía ese carisma, ese ejemplo de San Francisco de Asís, y descubre que Dios le llama a emprender la misión de ser portador del Evangelio, de aquel que lo lleva a las personas más necesitadas. Él tenía esa necesidad de llevar la verdad a tantos hombres y mujeres confundidos por las herejías, por el estilo de vida, por aquellos que se estaban olvidando de Dios, porque no había una humildad en la iglesia, o en los dirigentes de la iglesia, y en la sociedad misma. Y esa sociedad mantenía pisoteados, o bajo el yugo y la esclavitud, a tantas personas. San Antonio, tocado por esa realidad, es así como en el año de 1220, ingresa a la orden franciscana, y desde ese momento recorre con pasión y celo apostólico los caminos del norte de Italia y el sur de Francia, para animar con su predicación del Evangelio a todo el pueblo cristiano, sediento de la presencia de una iglesia cercana, de una iglesia acogedora, de una iglesia comprometida con el pobre. Te fijas que después de casi más de 800 años, nuestra realidad no ha cambiado mucho. Seguimos haciendo tantas cosas como hace 800 años. Pero creo que con el ejemplo de este hombre, como siguió a Cristo, creo que también nosotros podemos empezar nuestro camino y empezar a ese Dios que nos enseña cómo tratarnos y cómo ayudarnos. Todo el acontecer pastoral de San Antonio de Padua tuvo como finalidad iluminar la existencia de todos los que se encontraban en el camino de su vida. A cada persona que miraba con la que se encontraba era iluminarlos, era ayudarlos, era instruirlos. Y como buen hijo y discípulo de San Francisco de Asís, sabía que antes de socorrer cualquier necesidad material, es importante sembrar primero en el corazón del cristiano la palabra de Dios, que todo lo esclarece y que todo hace nuevo. Y créanme en verdad, es lo que hace la palabra de Dios, si la dejamos entrar en nuestra vida. En uno de sus sermones dominicales afirma, como el hombre exterior vive del pan material, así el hombre interior vive del pan celestial, que es la palabra de Dios. Es allí donde toda la acción y toda la situación de la vida encuentran fortaleza al escuchar esa palabra. Y también encuentran esa seguridad para avanzar con esperanza por el camino de nuestra existencia humana. Todos necesitamos una guía, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que la palabra de Dios es una guía poderosísima que nos enseña a encontrar nuestro destino y nuestro camino en esta vida. San Antonio de Padua, en su ardua labor apostólica, salió al encuentro de todos aquellos que por estructuras de poder o de esclavitud sentían que habían perdido todo motivo para seguir creyendo y esperando en Dios. Hoy tenemos muchas personas, hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, siguen esperando y mucha gente se sigue desanimando. Pero lo que les puedo decir el día de hoy y seamos fuertes, no se desanimen porque nosotros, los que escuchamos estas palabras, somos los primeros que tenemos que impulsar a ser justos, a ser buenos, pero sobre todo, aceptar que hay un Dios que nos ama y que nos lo da todo. Desde la dignidad misma del ser humano, ultrajada por los avaros, por los que quieren tener más, por los que destruyen la sociedad, hasta la propia experiencia de la fe cristiana, deformada por el incremento de las herejías que iban llegando y las formas de pensar, ahí se encontraba este doctor evangélico. Así lo llamó el Papa Pío XII en el año 1946. San Antonio no solamente en su tiempo fue una esperanza y un consuelo, sino que también en nuestro tiempo es una esperanza y un consuelo donde la presencia de Cristo Salvador se hace notar con fuerza y contundencia. Hermanos y hermanas, que así como nos lo dice el Evangelio, hoy Jesús nos manda, hoy Jesús nos envía también a hacer lo mismo que este hombre hizo. Y no hay mucha diferencia porque todos tenemos la posibilidad de enriquecernos y dejarnos iluminar por esa luz y llevar esa luz de esperanza a tanta gente en nuestras vidas. Dondequiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu hogar, siempre va a haber una palabra, una palabra de Dios que nos va a guiar y que nos va a ayudar a reencontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Que en este día, el ejemplo de santidad de este fraile franciscano, de San Antonio de Padua, siga iluminando la vida de tantos cristianos en la actualidad que han perdido su fe en el Señor y sus motivaciones para tener una vida gozosa aquí en la tierra. No pierdas la esperanza. No te dejes vencer. Que los demonios de este mundo no te ganen porque estamos fortalecidos, porque tenemos de dónde sostenernos, porque hay un poder, porque hay un Dios que nos levanta y nos sostiene. El santo de las multitudes era San Antonio, el que predicaba incansablemente el Evangelio. Que este santo el día de hoy nos enseñe con su testimonio que sin el cultivo de la vida interior hay que rezar, hay que conocer, no solamente llenamos la vida de cosas materiales o de lecturas que no nos ayudan a crecer, pero también hay una necesidad de orar, de darle esos momentos de contemplación, de Eucaristía, del santo rosario, que nos nutre también. Todo esto. Tenemos una necesidad de cultivar nuestra vida interior. Sobre todo, que no se nos acabe la pasión por Jesucristo y su palabra. Porque sin Cristo y sin Dios, todo lo que prediquemos, todo lo que hagamos de apostolado, es trabajo inútil. Pues como Él mismo nos enseña en sus sermones, si el predicador no expresa lo que cultiva en su corazón, no convence a nadie. se transmitirá a sí mismo y no a Dios. Y a eso hemos venido, hermanos. No a llenar nuestro ego, alimentar nuestro ego, nuestro egocentrismo, nuestra soberbia. Hemos venido a este mundo porque hemos venido a dar gloria a Dios. Y la gloria de Dios es que nadie se quede, que nadie esté triste. La gloria de Dios es la alegría del ser humano, que vive, pero que vive tomado de la mano con Él. Que en esta fiesta de San Antonio aprendamos de Él un poquito más. No solamente vayamos ante su presencia y le pidamos milagros, o quizá pedirle un milagro. Enséñame a vivir. Enséñame el celo que tú tuviste por proclamar el Evangelio y hacer el bien en este mundo. Es una buena petición a San Antonio de Padua hoy en día. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!